¡Hola, buenas señores de la muerte! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Build at the Game! En el cual esta vez vamos a jugar una build de Kelly Y sí, vamos a centrarnos un poco más en los supervivientes Llevamos ya muchos vídeos de demonios Pero si queréis ver más vídeos de demonios Simplemente me lo tenéis que hacer saber en la sección de comentarios Y subir esos vídeos de demonios encantados Aunque ahora mismo jugar demonios es un dolor de culo Por todos los nerfeos que llevan encima, la verdad Ahora mismo creo que es bastante fácil ganar de superviviente Incluso los que estéis jugando de superviviente Podréis daros cuenta de que vuestras partidas se están yendo más fáciles últimamente Vamos a decir... ¿Qué tal va Kelly? Kelly, en mi opinión, es uno de los personajes más fuertes del juego Gracias a su habilidad que le permite prácticamente ser inmune Si eres bueno esquivando durante 10 segundos Y esto no solo se aplica a esos 10 segundos que dura la habilidad Sino que puedes gastar toda tu barra de estamina esquivando bien Activar la habilidad y comenzar a esquivar otra vez Con lo cual el focusear o intentar matar a una Kelly Puede llegar a alargarse muchísimo Además Kelly hace unas cantidades absolutamente ridículas de daño Gracias a esta habilidad que tiene aquí Furor de la batalla que aumenta el daño que infliges En el combate cuerpo a cuerpo Bueno, pues parece que esta build es... O sea, que esta... Vale, no, aquí está También con el daño de distancia Cuanto más tiempo... Cuanto más tiempo te tiras en combate Más daño hace Kelly Aquí pone en combate cuerpo a cuerpo Pero creo que se aplica a todo ¿Vale? Creo que es algo como global Porque a mí me parece que hace más daño Cuanto más tiempo se tira en el campo de batalla Pero tal vez simplemente sea un error de traducción Y nada, deciros que... Esta es la build que estoy utilizando con ella Y tenéis prácticamente de todo Os explico un poco los nodos principales Aumenta el daño de las armas a distancia Aumenta el daño de los tiros a la cabeza Cosas que tenemos que tener La última oportunidad Buffo rotísimo El arte de la ilusión Podéis tenerlo a 3 puntos como lo tengo yo Podéis tenerlo a 2 puntos La única diferencia es un esquive más Y la verdad creo que pasáis de 6 esquives a 7 esquives Pero no es realmente necesario tener 7 esquives Ya os lo digo Si el demonio os puede matar teniendo 6 esquives Os va a matar teniendo 7 No va a hacer la gran diferencia Así que tenéis un punto ahí con el que podéis jugar Si queréis ponerlo yo que sé 5% más de tiempo de recarga 15% del miedo recibido Podéis jugar con ese punto Arriba o abajo Y la última oportunidad en mi opinión Simplemente es muy importante tenerla Prácticamente en cualquier cazador Es uno de los mejores buffos de daño Que hay en este juego Uno de los mejores multiplicadores de daño Y eso sí Aquí veis 3 puntos Que por favor No seáis ese jugador de Ese jugador de cazador Que no se pone estos 3 puntos Por favor poneros el mal No me asusta La reducción del miedo recibido Es tan tan importante En los cazadores Porque vais a ser esa persona Que si nos ponéis esos 3 puntos aquí Acabe matando a todo vuestro equipo En una sola posesión Así que por favor Poneros el mal No me asusta Una vez tengáis dentro de la partida El miedo O sea Las mejoras de miedo subida a tope Más esta perk Más este 20% Sois prácticamente Imposeibles No sé si eso está bien dicho Pero Sois muy muy difíciles de poseer Con que llevéis un control mínimo De vuestro miedo Lo vais a tener muy muy fácil A lo mejor yo por partida Tengo que quitarme el miedo Una vez En total O sea Cosa que no es prácticamente nada Y si lleváis un buen equipo Y estáis yendo de casa a casa Constantemente A lo mejor no tenéis que quitaros el miedo Ninguna vez Os estoy hablando Con el demonio Asustándoos constantemente Echándoos tropas Etcétera Tal vez con el Puppetier Con el Marinetista Si tengáis que hacerlo Alguna vez más que otra Pero no es lo habitual Lo habitual es que si Lleváis esto Lleváis Más 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 Seáis muy muy difíciles de poseer Así que por favor Estos tres puntos son necesarios Yo diría para Cualquier cazador De acuerdo Vamos a pasar una A una serie de partidas Vamos a ver si es una partida Si vemos que Le pateamos el culo al demonio Bastante fácil Cosa que puede pasar Sinceramente Vamos a Echar más de una Y prácticamente Si conseguimos algún tipo De escopeta O rifle Con pocas balas Gracias a esta Señorita A esta perk de aquí Que sea Legendario Lila Se acabó la partida El demonio no tiene Mucho más que hacer Vamos a hacer una cantidad Ridícula de daño Estoy hablando de los Cien mil de daño para arriba Y no hay mucho que el demonio Pude hacer Vamos a borrar sus jefes Vamos a borrar sus élites Sin duda Vamos a borrar sus básicos Y Eso es lo que hace Kelly Simplemente ganarte partidas Vamos allá Muy bien vamos allá Estoy algo preocupado Porque la verdad Que el equipo Que me ha tocado Parece que va a ir Más enfocado Al cuerpo a cuerpo Así que tal vez Yo no pueda brillar Tanto en esta partida Pero vamos a ver Llevamos un Arturo Llevamos un Henry Llevamos un Pablo Puede ir bien Puede ir mal Todo depende De lo que vayamos encontrando Aunque no creáis que Uff marionetista Marionetista Contrarresta Simplemente por ser marionetista Muchos de los cazadores Por el tema de que Tiene unidades Con una altísima resistencia Al daño de lejos Esto deberíamos de dejarse A Henry Henry mira lo que había Allá arriba para ti Eso sí Este manchete Si me lo voy a quedar Manchete azul A mí nada más Eso sí Ya tenemos A topear resistencia Cosa que nos viene Bastante bien Como estos La primera parte De la mapa Ha sido encontrada Continúa y Find la siguiente Voy a coger Todo tipo de munición Que veamos Pablo va a rusear Como un cabrón Es lo que se supone Que debe de hacer Vamos a ver Que sale aquí Una escopeta Algo Otra maja Lleva más daño A barra de equilibrio Pero nada Me voy a quedar Con lo que llevo Este Henry No me está dejando Nada Venga una escopeta Vamos Please Una espada Bueno un revólver Pues nada Iremos con revólver No es mi arma favorita Me gustaría encontrar Un boomstick No parece que vaya a pasar Y me habéis visto Que no he cogido La maza Pero normalmente Deberais de coger El arma que más daño A barra de equilibrio Lleve Por el tema De que Habrá muchas veces Que necesitaréis Meteros en una animación De ejecución Para hacer tiempo Para recuperar Vuestra estamina Tal vez como Como cazador No tanto Porque los cazadores Tienen una gran cantidad De esquives Pero os puede venir Muy muy bien Y lo que iba a decir Demonio nivel 2 Pablo ha encontrado Dos páginas Vamos de lujo Esto pinta muy muy bien Para nosotros Vamos al campamento Ferfio A mi me gustaría Encontrar otra arma No tiene por qué ser De más rareza Y el revólver Está muy bien Si os gusta Si sois de esas personas Que os gusta Tener un buen Control de la munición El revólver La verdad Tiene mucha munición Y hace un buen daño Para la munición Que gasta Es un arma Muy óptima Pero yo prefiero Sobre todo Cuando juego Kelly Llevar algo Que haga más daño Algo que si Echa el jefe Pueda borrarlo En unos Pocos tiros O por lo menos Que el jefe No esté pegando Comodamente Sobre todo Este jefe Que es el jefe Que más A menudo Se puede Spamear Es el jefe Con menos cooldown Por si no lo sabíais El maionetista El machete Está bastante bien Ya lo habían quitado La cabeza Pero igualmente Yo la puñalo En la cabeza Aunque no la tenga Es todo Por escupir Vilis Con el final De la mapa En tu posesión Solo el demonio Está entre vos Y los itens necesarios Los ritmos Los perros Están en el mecanismo Y la canta de Kandarian Y la canta de Kandarian Ya conforme vayáis avanzando Todas las municiones Que veáis No solo La de vuestra arma Porque puede ser Que a un compañero Más adelante Le venga bien Esa munición Nunca se sabe Que munición Puede necesitar Vuestro compañero Y tal vez Esa munición Os salve el culo Más adelante Tal vez Ese tiro De vuestro compañero Decida la partida No suele ser así Pero es mejor No jugarse En ese aspecto Tenemos un montón De amuletos Para Pablo Unas cuantas colas Ya os digo Me gustaría encontrar Algo que no sea Una ballesta Please No Nada Ok Lol ¿De dónde has salido tú? Vale Parece que están empezando Ya las páginas Voy a coger un coche Y voy hacia allí Con mi fiel El revólver No hay mucho Que el demonio pueda hacer En verdad En esta situación Y más con los nerfeados Que están Mucho menos a nivel 4 Va a poder hacer nada El demonio Pero sinceramente Hay partidas En las que es bastante difícil Encontrar a supervivientes Al principio Así que El tener que ¿Cómo decirlo? Que confiar en suerte Cuando estás jugando Como demonio La suerte De que tengas Un buen RNG Y los puedas encontrar Fácil al principio Para poder siquiera jugar Para poder Siquiera ser competitivo Es un poco injusto Para el demonio En mi opinión Sé que vosotros Como jugadores De supervivientes Me diréis No Todos los que juegan demonio Deberían morirse Son Malos seres humanos Pero no es así Son simplemente Gente que disfruta De otro rol Que no es el tuyo Vamos a dedicarnos A clicar sobre cabezas Con Kelly Este señor Tiene una resistencia Enorme Al daño A distancia Aún así Creo que le hacemos Más daño a distancia Que a melee A coger Todas estas municiones Poseen a Pablo Les sacamos De la posición A Pablo Seguimos clicando Cabezas No hace falta Ni clicar cabezas Ahora no me ha dado tiempo A soltar el arma Estoy trolleando aquí Bueno Tal vez entre todos Puedan sacarme Le estoy pegando Estoy zurrando La vana Henry Lo siento Henry Por lo menos Nos ha disparado Vamos a soltar Amuletos Y curaciones Para Pablo Tal vez me arrepienta Suelo arrepentirme Porque lo suele coger Cualquier persona Menos el support Pero esta vez Parece que si que se le han dejado El support No me lo puedo creer Un equipo decente Venga Un arma azul Please Vale Es un arma azul Pero yo me refería A un arma de lejos No vamos a mirar aquí Lo dicho Eso si Es lo que os Lo que os he Subrayado antes Es Muy eficaz Este arma Con la munición Mirad que hemos estado Disparando Prácticamente Todo el rato Y tenemos 57 balas En el cargador Todavía Muy muy eficaz Con la munición Para el daño Que hace Hace un buen daño La verdad Pablo parece Que simplemente Se ha ido Hacia el objetivo Se la suda No venís a la daga Pablo se va Solo a la daga No necesita Nadie Para hacer la daga Voy para allá Estamos todos en fila Como si hubiésemos quedado allí Para las vacaciones También hemos visto Donde están los oscuros Están aquí cerca De callejón Sin salido Despejen el camino Que me vuelcan Que cachondos Vale Pablo ha ido iniciándolo Algo peligroso Como ya os digo Pablo Pablo es Buen personaje Es muy buen personaje Pero No es un luchador O sea Puede hacer daño Si No es el que más daño haga Ni de lejos Sigue siendo un support Si estáis jugando Pablo Le hacéis más daño Que vuestros daños Debéis de decirle Que están trolleando Esta es vuestra obligación Es decir Sois unos putos troll Unos putos troll Como Pablo He hecho más daño Que vosotros Como Yo que sé Kelly Como as del ejército De las tinieblas Como Arthur Jamás debíais de hacer más daño Que uno de sus Personajes Uy Uy estoy a tope de miedo Debería soltar el revolver Esto es lo bueno De las builds De De élites Del marionetista Los cazadores Te la suda O sea Apenas te hacen daño Pero la verdad Que el daño Es bastante Bajo El daño Que hacen las unidades De élite Del marionetista La verdad Uh Mi trabajo principal Darle en la cara Al jefe Como veis Unos pocos tiros Y le vaciamos La vida Un segundo Hay que estar preparado Oh Me ha cogido Bueno Parece Va a pegar a Melee Contra Arthur y Henry No es muy buena idea La verdad No es muy buena idea Que el daño Con el daño Que el daño Alger Alger Amuleto Deberías Tú estás en posesión De la canta De la canta Deberías Muchos han perigido En proteger Esta arte Madre mía No voy a tener suerte Con las armas Hay un fusil de caza ¿Qué llevo de balas? Llevo 24 Llevo más o menos las mismas que ¿Qué con esto? Aunque aquí hay balas Estoy pensando en coger ese fusil de caza La verdad Vamos a subirnos el miedo a tope La resistencia al miedo, muy importante De hecho debería haberla priorizado antes Recordad que me ha poseído un par de veces Por no priorizarla Voy a coger el fusil de caza Yolo Eso sí, me han dejado aquí más tirado que un perro Me pregunto si podré coger un coche Y pillarlos en algún momento Pero me han dejado tiradísimo Vale, parece que Pablo nos ha dejado tirados A todos No ha sido cosa De que me han dejado tirado solo a mí Sigo que Pablo Tiene una prisa tremenda He escuchado un cofre por aquí Oh, blanco Venga, échame una legendaria Una ballesta explosiva Qué ruina Esperadme, por favor No sois como Pablo Vamos a subir el puntete este en la salud Mismamente Más salud Nunca le hizo daño a nadie Eh, ¿por qué te paras? Hola Tenemos que ir a ayudar a Pablo A Pablo lo están jodiendo A base de bien De hecho lo han poseído y todo ¡Ostras! Vale, Pablo Déjate las tonterías No, Henry Stop No, Henry No, Henry Stop Oh, sí, sin duda El rifle de caza Es lo que había que usar Pablo, tío Te has cruzado justo O me voy a alejar No, Henry No he necesitado ni utilizar mi habilidad en esta partida Simplemente no ha sido necesario ¿Qué vas a hacer ahora, huh? Creo que le va a dar tiempo a sacar un jefe más Ahí está Un tiro de media vida Pum A dormir Y como veis, Kelly Os lo he dicho No necesita mucho Hemos tirado toda la partida con un revólver Luego hemos pillado un rifle de caza blanco Imaginad que podríamos hacer si no hubiese salido una escopeta Aunque fuera Lila ¿Sabéis? El daño habría sido disparató Aún así hemos hecho 30.000 de daño No está nada mal Hemos sido el que más daño ha hecho Y una partida bastante, bastante fluidita También teniendo en cuenta que era el marionetista Que tiene esas unidades con una gran, gran resistencia Al daño de lejos Aún así esa es la build que utilizo para Kelly Como habéis visto es bastante, bastante buena También hemos tenido suerte Nos ha tocado un equipo bastante decente Decirlo Aún así Hacedme saber qué opináis De Kelly Ya os digo En mi opinión es uno de los personajes más fuertes del juego Hacedme saber qué otros personajes queréis ver Ya sea superviviente o demonio En la sección de comentarios Si nos vemos en el próximo episodio que queréis ver de mi canal Hasta la próxima episodio de la muerte Adiós